El equipo de Suelta la Sopa es casi como nuestra familia. Este tipo de programas llevan alegría a muchísimos hogares, pero en ocasiones esos mismos presentadores están teniendo problemas tan internos que a pesar de que el programa es en vivo, nosotros ni lo notamos. Uno de los miembros más queridos de este programa, Lucho Borrego, recibió una muy fuerte noticia al aire. A través de redes sociales, este periodista nos platicó qué fue lo que había sucedido. A través de sus cuentas oficiales, Lucho Borrego nos platica que en el momento en el que estaban por presentar un segmento de Maluma y Selena Gómez, él acababa de recibir una llamada de su hermana Inés. Ella le dijo que lamentablemente a su papá, los médicos ya no le daban más esperanza de vida. Debido a una afección que tenía en el corazón desde hace varios días, el papá de Lucho Borrego ya no se encontraba bien. Debido a esto, otros órganos de su cuerpo ya estaban fallando. Lucho Borrego estaba a cuadro con todos sus compañeros. Y en esta publicación nos describe cómo fue ese conmovedor momento. Con sus propias palabras, Lucho escribió. Mi hermana me dijo que en ese momento se iban a despedir de él. Y les pedí que me lo pusieran al teléfono, a pesar de que estaba inconsciente. Tanta fue la fortaleza, la entereza de Lucho Borrego que él continuó el programa como si nada estuviera pasando. Según lo que mencionó el presentador, por respeto al público y a sus compañeros, él quiso continuar. Lucho habló durante este segmento dedicado a Maluma y a Selena Gómez, dando como siempre lo mejor de él como comunicador. Mientras él estaba platicando acerca de la situación entre Selena y Maluma, su voz para nada se quebró. Es como si él se hubiera puesto una máscara encima. Y únicamente era Lucho Borrego el presentador. No Lucho Borrego, el hombre que acaba de perder a su padre. Y no estuvo ahí, físicamente para él. A través de este comunicado, el presentador también nos contó la razón de por qué él quiso quedarse a seguir el segmento. Añadiendo lo siguiente. A pesar de que me dijeron que me saliera del programa, sabía que a mi papá no le gustaría que dejara a medias mis responsabilidades. Y opté por lo menos terminar este segmento. Antes de despedirme de mi papá, segundos después tras bambalinas, y donde a pesar de mi autocontrol, me desplomé. No aguanté mis lágrimas y no pude seguir luego de colgar la llamada. A pesar de que Lucho Borrego únicamente escribió esto, se puede notar en sus palabras que él sentía culpa por no regresar al foro. Su papá perdió la vida 30 minutos después. Obviamente Lucho Borrego no tiene nada de qué disculparse. A pesar de que en ese momento no se dio a conocer qué era lo que le estaba pasando realmente. Yo creo que todos los espectadores lo hubieran entendido. Nadie se hubiera puesto a reclamar. ¿Por qué Lucho no está saliendo? ¿Por qué no cumple con su trabajo? Esto se trataba de una causa de fuerza mayor. Es digno de admirarse esa entereza de Lucho Borrego mientras estaba platicando en ese segmento. Podemos decir que realmente nos engañó a todos. Uno nunca sabe por lo que está pasando la otra persona. Muchos de los artistas, famosos o en este caso presentadores, pueden escudarse atrás de una cámara. Pero en realidad son personas comunes y corrientes, como tú y yo. Para concluir su bello mensaje, Lucho también escribió. Aún así me culpo por no hacer acopio de mi propia fuerza. Como en estas imágenes para terminar sentado en el set. Pero ni me di cuenta que se había acabado el programa. Espero pronto estar en condiciones de estar nuevamente con ustedes. Y gracias por entenderlo. Les pido por último una oración por el eterno descanso de mi papá. Después de platicar este momento tan triste, Lucho Borrego también publicó una fotografía de él cuando era pequeño junto a su papá. En la cual escribió lo siguiente como descripción. Papi, nunca pensé que decirte adiós fuera tan fuerte. Pero Dios ha trabajado con sabiduría y misericordia. A pesar de todo, fuiste mi ejemplo más grande. Mi referente de rectitud, firmeza, principios y sentido del deber. Y me siento orgulloso de tu legado. Me siento orgulloso que al final te lo dije. Que cuando me veía a mí mismo, te estaba viendo a ti. Y tú, a pesar de tu debilidad, sacaste tus chistes bobos. ¿En la televisión? Como Dios fue tan generoso de permitirme. Disfrutar de tus últimos años como un hombre, divertido. Que siempre nos hacía reír. ¿Cómo anhelaba verte para oírte? Tus quejas de algo que se volvía un chiste. No fuiste una joyita y hasta el último día hiciste lo que te dio la gana. Pero tu amor más grande fue tu familia. Nos quisiste a tu manera y eso va a ser lo que prevalezca en mí. Papi, voy a seguir llevando tu nombre como tú lo hiciste. Con dignidad, con respeto y altura. Como siempre lo llevaste tú. Te quiero hasta el infinito. Y estoy seguro que nos encontraremos. Pero te voy a pedir que me des ese abrazo largo y profundo que siempre me hizo falta y no me diste. Una persona, un conductor, un hombre digno de admirarse. Lucho Borrego, te mandamos todo nuestro cariño. Aquí, en el Muro de la Fama, queremos honrar a su padre. Así que vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.